Bueno, os pongo un poco en situación. Yo, sabéis, sabéis como soy, soy un tío muy afable, muy divertido, carismático, atractivo, sobre todo, muy atractivo y muy humilde. Humilde lo que más. ¿Os pido el chiste de lo humilde? ¿Por qué no? El caso es que yo soy muy humilde. Bueno, os pongo en situación. Hoy llevamos toda la mañana intentando grabar un vídeo que no sé si lo hemos subido ya porque estoy hablando del futuro. El viernes pasado estuvimos escribiendo un guión entero de El Jefe Infiltrado. Estuvimos viendo vídeos de El Jefe Infiltrado y estuvimos... Bueno, hasta... Y esta mañana llevamos toda la mañana intentando grabar lo de El Jefe Infiltrado. ¿Cómo? Que lo dices fatal, tío. Sí, sí, perdón, perdón. Tú sustitúlame y a volar, venga. No sé cómo ha quedado el vídeo, no sé cómo va a quedar. De hecho, aún no hemos terminado de grabarlo. Ya digo ya que nunca más vamos a grabar un vídeo de esos, jamás. Porque es horrible. Encima es que lo peor de todo es que sé que ese vídeo no va a gustar porque es humor absurdo que la gente no... Vamos, estás vendiendo ya el vídeo de una manera... Venga, bórralo, no lo pongas. El vídeo va a ser increíble. A pesar de que hemos estado grabando esta mañana cosas que no estamos muy contentas con ellas, este vídeo va a ser impresionante, venga, no os perdáis abrir los ojos, disfrutar de la retina y relajar el ano, porque allá vamos. ¡Bú! Te pones ahí... Sacarme el 8 de enero. Te estamos amando. Estás contento, Rubén. Este vídeo lo hago por ti, ¿eh? Porque me has insistido mucho. Pero si todavía no sabemos de qué va el vídeo. Sí. Rubén, yo estoy andando, ¿eh? No sé a dónde vamos porque no sé qué estamos haciendo. Porque no lo quiero mirar aún. ¿A dónde vamos, por lo menos? No lo sé. Yo ando, yo ando y ya algo me inspirará. Yo ando, yo ando y ya veremos. Fue como aquella vez que una vez mi primo vino y estuvimos... Haber dicho una palabra mágica. Yo creo que por aquí fui más al del verbo. Ya. Pero hoy no vamos a buscar el verbo. Bueno, pues sí, vamos a buscar... ¡La copa! Ah, no, coño, se me tiene que hacer una intro, ¿no? Eso es de la cocina en ambos. Ahora no lo escucho. Ahora no lo escucho. ¿Cómo te he hecho que pedir por favor? Muchas gracias. Tienes que pida otra para ti, Rubén, que sé que esto te gusta. Te gusta ir a casa borracha. Bueno, el concepto del vídeo de hoy es el siguiente. Vamos a buscar la copa de vino, o sea, esto, copa de vino, si más, más barata de Madrid. Bébetela tú. Yo no me... Venga, voy a pedir otra. Venga, voy a pedir otra. Voy a pedir otra. ¿Por tu vídeo favorito, Rubén? Sí. Estamos en el Verdoi, que está en la plaza de Chuica. Aquí la copa de vino vale 1,40. Hemos empezado fuerte, hemos empezado fuerte. ¿Qué hace? ¿Mongo trabalenguas? Sí, lo hagas tú, ¿no? O yo también. Me buscan trabalenguas fáciles. Fácil para ti. Trabalenguas infantiles fáciles. En la chiquipedia. Compró Paco pocas copas y como pocas copas. Compró pocas copas. Pablo, Paco pago. Ya, pues ya te cojiste, vestí. Compró Paco po... Voy. Compró Paco pocas copas. Compró Paco pocas pocas y como pocas... Compró Paco pocas copas y como pocas... Bueno, ya vamos a la primera copa. Vamos a por la siguiente. Siguiente destino, la Carmencita. ¿Cuánto cuesta la copa? ¿Solo es una? Tres. Tres euros. Pues es mucho vino, pero... Nos hemos liado. Estamos aquí tomando el vino y me ha llamado una amiga mía, Lucía, y le he dicho que estábamos grabando y normalmente nadie se apunta a venir a grabar con nosotros a hacer el vídeo, pero le he dicho que iba de vinos y... Bueno, ¿qué está? Nos ha dicho que sabe un sitio perfecto para esta misión. Así que vamos a comprobarlo. Está cerrado. Aquí me encontré yo a Nacho Vidal. Aquí creo que es un vídeo con Nacho Vidal. Ese vídeo fue la p... Pero de los suyos. Es aquí. El más barato. Les cuento, yo he hecho un curso de cata. Esto es de verdad. Esto es de verdad. Esto, mira, lo único que voy a decir en todo el vídeo de verdad es esto. Básicamente lo siguiente. El vino se coge por aquí. ¿Por qué? Antiguamente era porque los reyes, esta era la zona divina y aquí los criados lo cogean de aquí y ellos eran los únicos que podían tocar esto porque era la divinidad de los reyes. Pero bueno, ahora básicamente es para que no cambies la temperatura del vino. Para agitarlo antes de probarlo hay que hacerlo hacia adentro. ¿Por qué? Porque si el vino salpica, te manchas tú. Y si lo haces hacia afuera, salpica los demás. Nos ha puesto la copa. ¿Cuánto vale la copa? Dos diez. Dos diez. Dos diez con buen montallito de pan con jabón. Yo te he frotado, yo te he frotado. Yo te he frotado. Lo siento Rubén, lo siento. ¿Qué estaba hablando? Ah, está frío, tío. Pero que hay que dejarlo un rato. ¿Cómo que hay que dejarlo? Es que estaba hablando así como que tal, no sé cuánto y le he salpicado. ¿Qué crees? Lo siento Rubén. Pues ya está. Terminamos con este sitio. Vamos al siguiente, aunque... Se nos ha hecho de noche, ¿eh? No, calla. Es de diez. Y tengo otra ropa. A ver, es que ayer estuvimos buscando hasta las tantas. Hasta las siete y media. Hasta las siete y media. Más bien nos cansamos ya porque ya habíamos bebido mucho vino. Entonces hemos decidido retomarlo hoy, que es el día después. Pero no hemos encontrado ningún sitio, la verdad. No sé qué hacer. Podemos llamar a Joaquín que sabe mucho de vino, la verdad. Y si nos pusiera... ¿Vino a dónde? ¡Oh, no! ¡Vino a ver, Vicky! ¡Vicky no estaba preparado! Yo, yo, yo tengo una historia. Dale, a ver si la... ¡Adivino! ¡Adivino! ¡Vino! Vamos a la biblioteca vine. Que acá me conoce mucha gente. ¡Ramón! ¡Ramón! No, no he estado ahí, Ramón. No encontramos aún. ¡Muchos han dicho que vayamos a la nieta! Dicen que por ahí ronda el euro. ¿Te han dicho de un euro veinte o un euro ochenta? Vamos a comprobarlo. Bueno, a escasos metros de donde acabamos de salir. Estamos en la nieta y te vamos a mostrar cómo se toma el mejor vino que puedes encontrar. ¿Cuántas horas? Uno setenta y cinco. ¡Eso! Bueno, aquí la copa sin nada. Uno setenta y cinco. ¡Ah! Gracias a mí. ¡Muchas gracias! Con tapa, uno setenta y cinco. Ahora sí. A ver, es que normalmente todos estos vídeos siempre lo hacemos como gradualmente. Llegamos a un punto en el que realmente sea más barato o el más caro. Pero hoy el primero ha sido el más barato. No tenemos final. No lo veo yo. Probablemente este sea como el primer vídeo de toda esta saga de En Busca de en el que realmente fallamos. Bueno, pues nada, Rubén, corta ya, tío, déjalo. ¿Me voy ya a casa? Sí, si quieres. ¿Puedo comprar un vino de un euro en el supermercado? No, es que ese no es el concepto. Joaquín, gracias. Agradezco tu esfuerzo y tu dedicación por intentarlo. No intentéis animarme, chicos. Ya estoy triste. Pero borracho este tío. ¿Cómo? ¿Qué? No sabe nada. Rubén. ¡Ven, corre! ¡A ver, amor de Dios, corre! ¡No! ¡Es de broma, tío! ¿Es de broma esto? O sea, hay un cartel enorme que puede... ¡Opa! ¡Calla, un momento! Un cartel enorme. ¡Qué poquia! ¡Un euro! ¡No va al barato! ¡Van a gol! A lo mejor esto es una franquicia y dijimos en un principio. Ahora hace el flatback. Hace el flatback de la cerveza, ¿eh? No valen franquicias. ¿No podemos ir a ninguna franquicia? Sí. ¿Tienen que ser barretos de Madrid? Venimos a tomar la copa de vino por un euro. ¡Van a sal! Antes de que no pongan nada... ¿Es una franquicia esto? No. José nos ha ofrecido también algo de picar y le digo... Pero normalmente pones algo de picar y dice que sí. O sea, vino a un euro con algo de picar. ¡José está loco! ¡Van a sal! ¡Van a sal! ¡Van a sal! ¡Gracias! ¡Gracias!